No necesitamos al presidente para hacerlo. Si Suiza pudo con una consulta popular, ¿qué nos detiene a nosotros? Pero la consulta popular, la consulta popular la podemos solicitar para el 2024, para cuando ya esté reformado el INE. Eso sí, la consulta popular se puede solicitar para cuando se reforme el INE, para el 2024. En 2024 la reforma al INE viene este año y se cambia. Y sobre todo, independientemente del INE, les voy a decir una cosita bien clara, y eso es a lo que yo he insistido mucho. ¿Quién de aquí cree que el INE no pero en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018? ¿Saben cuál fue la diferencia? Que fueron muchos más los que salieron. Eso es lo que hace la diferencia en las consultas populares. Que el pueblo se organiza, que el pueblo se une y el pueblo participa. Eso es lo que hace la diferencia, porque el INE no somos todos. Este INE no es Lorenzo, este INE no es Ciro. El pueblo es el INE y a quien le tiene que rendir cuentas es a nosotros, no a los diputados. Y por eso insisto, quienes podemos hacer lo que hizo en Suiza, lo que pasó en Suiza somos nosotros. Tenemos la herramienta de consulta popular que fue reformada gracias a esta administración. Tenemos la herramienta del revocatorio que fue reformada gracias a esta administración. Aprendemos a usarlas o no las usamos. Ahí está la transformación. Y que lo que pasa en Suiza no se quede en Suiza. Y otra cosa, nada más para cerrar, porque estamos en terreno... Con mucho respeto. En terreno PRIista. Ay, mamacita. Si le preguntas al PRI... A ver, una por... A ver, ¿hay PRIistas aquí? No. ¿Hay PRIistas aquí? No. Espérense, espérense. Cometí el error. No lo griten mucho, porque si no nos va a mandarlo a los amigos. Fallad, espérense, cálmense, cálmense. Cálmense. No, por favor, ustedes sí que tienen una doble responsabilidad. Porque son muchos de los gobiernos locales. Voy a pecar de inocente. No sé si aquí en Hidalgo sucedan estas cosas. Pero son los gobiernos estatales y municipales los que están haciendo gala más fuertemente del chayote. Y ustedes tienen que entender que hay muchos que no hablan porque tienen el hocico atascado de billetes. Entendió el que entendió. Y bueno, con eso, si me permites, vamos a las preguntas. Gracias. Gracias.